Agua de verano Te haces visible como un barco frente al tiempo Te haces visible como un barco frente al tiempo Quiero conocerte Que hace tiempo no me pasa Quiero conocerte Que hace tiempo no me pasa El humor rodea donde baila alguna vez Cuerpos que transpiran y ojos que no miran Me cuesta acercarme pero sé que estás ahí Sos como una estrella bailando en mi universo Sos como una estrella bailando en mi universo Quiero conocerte Que hace tiempo no me pasa Quiero conocerte Que hace tiempo no me pasa Oh 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 Gracias por ver el video.